Gracias José, si escuchamos ese momento en el que aparece Hugo Chávez presentando o nominando a Nicolás Maduro como su sucesor. Esto es lo que dijo. Plena como la luna llena, irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar, como manda la Constitución de nuevo, a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Eso nos hace pensar que Hugo Chávez ya sabía que su cáncer era inoperable. Un poquito más. O si no era inoperable, pero que estaba desociado. La carta de despedida de Fidel Castro dice, la carta de despedida textualmente, que en los últimos 10 años le habían tratado el mal que tenía. Lo dice textualmente, eso lo puedes ver entre comillas en la carta de despedida cuando Chávez regresa hipotéticamente a Venezuela, que bueno, pasó lo que pasó. El ABC de Madrid decía que no estaba en Venezuela, que no estaba en Caracas, que estaba en Norchila, que estaba en La Habana, pero terminó muriéndose aparentemente en Caracas. No sé, todavía no han presentado, no sé si han presentado cadáveres. No sé cómo va a manejar el problema de las exequias. Todo eso ya forma parte de la especulación. Esta tarde, todo el mundo estaba diciendo que era una gran conspiración. Hablaban de golpes, estaba hablando de una serie de cosas, porque también el problema, y ustedes son expertos en comunicación, tú sobre todo, Jorge, el problema ante la... lo que no se sabe es que es infinito. Lo que tú no conoces es completamente infinito. La verdad es finita, la verdad es una cosa que tú la circunscribes en un cuadro y ahí está. Pero como no sabías qué pasaba con Chávez, te dijeron que no tenía enfermedad, te dijeron que se reunió cinco horas con él, te dijeron que todo estaba en las mil maravillas, y de repente te dicen que el señor se murió. Ajá, ¿y entonces? Sí. Entonces... No, y curiosamente es que pasó tan poco tiempo entre la conferencia de prensa de esta tarde y el anuncio de que se había muerto, que pues hace a la gente pensar de que en realidad ya estaba muerto. Y ellos ya sabían, por el manejo de los tiempos que tú ves dentro de los cronogramas electorales, elecciones presidenciales, 7 de octubre, dos meses después de elecciones de gobernadores, el presidente nombra a los candidatos a gobernadores, se retira porque se tiene que ir, vienen elecciones de gobernadores, gana todas, pero sigue estando presente. Ahora debería haber elecciones dos meses antes de las elecciones de consejos municipales, eso es lo que debería, de acuerdo a los tiempos que se han venido manejando, que coincide en alguna medida con el periodo de los 30, de los 45 días, que está hablando, el Consejo Nacional dice, dicen desde adentro del Consejo que son como 45 días, la Constitución habla de 30 días, bueno, 15 días de ajuste. Mayo, leccioné en julio después. José, gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias.